La misión de la Universidad Nacional es formar profesionales integrales para contribuir con la transformación de la sociedad costarricense y así garantizar al país profesionales comprometidos con el desarrollo equitativo y sostenible de Costa Rica. Desde finales de la década de 1970, la Vicerrectoría de Vida Estudiantil de la Universidad Nacional ha homenajeado a los y las estudiantes que sobresalen académicamente y por su quehacer artístico, deportivo y social. Este reconocimiento se brinda mediante las distinciones estudiante modelo universitario, estudiante distinguido y distinción al mérito estudiantil. Bueno, para la Universidad Nacional y para la Vicerrectoría de Vida Estudiantil es importante ese reconocimiento para plasmar lo que decía nuestro fundador Benjamín Núñez de que quiere una juventud que aporte a la construcción de una sociedad más justa, más equitativa y más libre. Creo que el rostro de estos jóvenes reflejan esa universidad humanista, esa universidad necesaria, esta universidad de las oportunidades que permite realmente el desarrollo integral de los estudiantes, que permite reconocerles ese esfuerzo que hacen ellos más allá de su formación curricular. Esos estudiantes que, como ellos mismos lo han dicho, no pueden quedarse quietos, que quieren involucrarse más allá, que quieren participar del desarrollo de sus comunidades jóvenes con compromiso social. El reconocimiento estudiante distinguido premia al estudiante con el mejor promedio ponderado de su carrera. Un ejemplo de ello es María Fernanda Chacón Mata, quien considera importante que en la carrera de educación musical de la UNA se tome en cuenta también el lado humano de la música. Con esto yo pienso que a través de la universidad ya se empieza a hacer como un cambio y que la gente puede como empezar a ver que se está haciendo algo y que la música puede ser un agente de cambio en la educación también. Fui una de las que entró a música sin saber mucho y pues tuve que ponerme las filas, sobre todo en primer y segundo año, el ponerme al nivel de todo el mundo porque yo bien tengo muchos compañeros que son excelentes músicos y todo y yo decía, cuesta mucho, verdad, pero al final logré ponerme las filas y aquí estamos. La mención al mérito estudiantil se otorga a estudiantes que se destacan en el área deportiva, artística, servicio universitario y área personal social. Miguel Díaz Gutiérrez recibe este año el reconocimiento por servicio social. Él sufre una discapacidad motora, por lo que debe trasladarse en silla de ruedas, pero esto no ha sido obstáculo para asumir su vida con responsabilidad y cumplir sus metas. Miguel se ha destacado por su perseverancia y buen rendimiento académico. Alza la voz para denunciar los obstáculos externos que aún se presentan en perjuicio de las personas con discapacidad. Pienso que es un reconocimiento al esfuerzo, a la dedicación, al desvelo, a muchas situaciones difíciles que se puede presentar. Pienso que se viene a compensar, de cierta manera, ese tipo de dificultades que se le pueden presentar y uno tomarlas de la mejor manera y enfrentándolas día a día. Sabemos que el medio o el entorno no está adaptado a uno, sino que uno tiene que adaptarse al medio. El problema es cuando no hay una accesibilidad a muchas cosas o muchos lugares, que a veces uno tiene que ir y se encuentra con huecos, se encuentra con piedras, se encuentra con gradas incluso. Entonces uno tiene que ingeniárselas para hacer como llegar a otro lugar, que uno necesita llegar. Sin embargo, eso puede servir de motivación como para esforzarse uno más al máximo. Por su parte, María Fernanda Alfaro Bolaños recibe el galardón de la mención al mérito estudiantil por destacar en el área deportiva. María Fernanda, aparte de ser una estudiante aplicada de economía, ha integrado la selección nacional de voleibol desde sus categorías menores, por lo que ha representado al país en torneos en Centroamérica, así como en la Copa Panamericana en República Dominicana en 2016. El año pasado también obtuvo el campeonato centroamericano en la categoría sub-23 en Guatemala y medalla de oro en la liga universitaria. En abril pasado logró la medalla de oro en esta disciplina en Juncos, con lo que ganó dos preseas doradas consecutivas. En la una es capitana del equipo de voleibol. Para mí es un sazón de orgullo haber sido seleccionada y también siento que más en este momento de mi vida en el que ya estoy por salir de la U, en el que es mi último año, entonces tal vez salir de la U y con eso es como así un broche de oro ya para terminar mi paso por la U. Lo que requiere es mucha disciplina, ser como muy organizada y saber, ok, entreno tales días, entonces tengo que acomodarlo de la U en los demás días. Ok, tengo partido tal día, entonces como me acomodo para, siento que ser muy organizada y tal vez tener todo así como planeado para poder irlo ejecutando. Si no, sí se vuelve un poco más complicadillo. Algunas veces las clases son martes, otras veces son jueves, pues ahí voy como alternando, intentando mantener ese equilibrio entre deporte y estudio. La mención al mérito estudiantil por servicio universitario se le otorga a Mariana Pacheco Rivera, pues tiene cuatro años de colaborar como estudiante asistente en el Departamento de Orientación y Psicología. Ha participado como voluntaria en actividades como Puertas Abiertas, Inducción a la Vida Universitaria y a diversos proyectos integrados de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. Bueno, para mí significa un agradecimiento más bien por parte de las instancias a las que he colaborado, una forma bonita de decirte, bueno Mariana, gracias por participar en todas esas actividades que de alguna u otra forma nos han servido. Y también es una forma diferente de poder participar, no solo dentro de mi carrera y carrera, la casa, nada más, sino también poder tener una vida universitaria diferente, porque de alguna u otra forma el tener mucho tiempo de colaborar como asistente y además participar de las actividades, dime, funcionan para mi formación profesional, que es como, y para la vida también, que es como la parte, di, que lo nutre a uno, o sea, lo nutre a uno muchas cosas. Y bueno, soy muy contenta y agradecida por parte de las personas que, dime, colaboraron con eso y aquí estamos, todavía para servirles. La distinción estudiante modelo universitario es el reconocimiento que se hace a un o una estudiante por facultad, centro o sede de la Universidad Nacional, quien destaca por su proyección intra y extra universitaria, trayectoria y superación. Luis Diego Carballo Valdivia es uno de esos estudiantes inspirador para otros. Es modelo a seguir para sus compañeros, por eso la universidad destaca su trabajo. Luis Diego inició sus estudios universitarios en el campus Sarapiquí de la Una en el 2012, donde destacó por su interés por la investigación, que lo llevó a escribir un artículo científico sobre los factores que influyen en la creación de un software, así como sobre las relaciones humanas como principal factor para el éxito. Combina la investigación con la creación, lo que se evidencia en la puesta en marcha de un proyecto para el manejo contable, bloqueo de computadoras y facturación, que se convirtió en la principal herramienta utilizada para realizar las labores en el local de Internet donde labora. Además, es reconocido por su participación en acción comunitaria y el liderazgo en proyectos ejecutados en pro del campus Sarapiquí. Y la verdad me siento demasiado contento con eso, es como, no sé, un sueño hecho realidad, a pesar de que no era un sueño real, que uno diga, bueno, tengo un sueño de ser estudiante modelo en el futuro, ¿verdad? Pero vieras que me siento bastante contento con el premio y jamás me imaginé que estuviera aquí en ese momento. Y la verdad me siento muy, digamos, orgulloso de que las personas puedan llegar a utilizar mi trabajo para sus propios trabajos, porque lo que a mí me gusta es ayudar, no es realmente hacer el trabajo por hacerlo. Yo simplemente, ¿quieres hacer tal cosa? Sí, sí, claro, vamos. Un voluntariado, sí, vamos, para allá. Mira, ¿quieres hacer un proyecto? ¿Quieres colaborar con algo? Y ahí estoy, ¿verdad? Y la verdad es que es por eso tal vez que estoy acá, ¿verdad? Por andar de metiche por ahí. Kevin Venegas Zúñiga también es un estudiante ejemplar y la Universidad Nacional hace honor a su desempeño y entrega. Desde temprana edad, Kevin empezó a trabajar para ayudar a sus padres con la educación de sus hermanos menores. A los 24 años, ingresa a la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información en el campus Nicoya de la UNA, donde cursa el segundo nivel con el respaldo de una beca o Marden. Es estudiante asistente del Departamento de Promoción Estudiantil y ha participado en organizaciones no gubernamentales que ayudan a familias de escasos recursos, como la Fundación Techo. Bueno, es muy importante para mí, puesto que se ve reflejado el compromiso que uno tiene como estudiante, las colaboraciones que uno da. Eso me motiva más a seguir colaborando con la universidad, en los diferentes proyectos y actividades que tenga. Me lo reconocieron, puesto que he sido estudiante como ejemplar, en lo que es el campo de ayudando a personas, en lo que es la asociación de techo, siendo parte miembro de la asociación de estudiantes. Fui edecant también en la conferencia de la Madre Tierra, y entonces eso me motiva más a seguir ayudando. Estas historias convierten a estos estudiantes en modelos para sus compañeros, profesores y la comunidad UNA. La Universidad Nacional les rinde homenaje como estudiantes modelo universitario y porque sobresalen académicamente y por su quehacer artístico, deportivo y social. Definitivamente, un ejemplo a seguir para quienes trabajan cada día por construir un mejor país para bien suyo y de la población de Costa Rica. Gracias. 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 Gracias.